¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en el Hotel Faun Corovisí, en una convención que se ha estado realizando sobre la revisión del convenio de Lendo Pará. Y para eso varias instituciones del país se han unido. También hoy y el día de ayer se estuvo realizando con diversas mujeres de todo el territorio nacional. Algunas de las leyes que se encuentran en este convenio. Y si las leyes se han cumplido o no se han cumplido, entonces tenemos hoy dos invitadas muy especiales que ellas nos van a estar contando cómo han visto todas estas reuniones, estos meses, donde han estado hablando y buscando estrategias diferentes para poder llegar a lograr que estas leyes se cumplan sobre la violencia de género en nuestro país. Así es que aquí tenemos a... ¿Cuál es su nombre? Iris Fernández, agricultora vecina de Atenas. Mucho gusto, Iris. Carol Castillo, represento la Agenda de Mujer de la Cuerda. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de todas estas mesas que se están realizando acá al día de hoy para buscar soluciones a la violencia de género en nuestro país? Bueno, ha sido muy importante porque tomando en cuenta que este acuerdo se firmó hace 20 años, que precisamente es esa celebración también que tenemos hoy, entonces hay muchos cambios, ¿verdad?, en la vida cotidiana de cada una de las mujeres, entonces sí hay avances, pero también hay muchas cosas también por impulsar y cambiar, porque también desde esa época lo más relevante en el grupo de trabajo que nosotros tenemos desde nuestro espacio es que no se incluyó nunca lo que era la participación y accesibilidad para la gente con discapacidades. Y entonces es como uno de los temas prioritarios, yo creo, agregar y a seguir trabajando en eso. ¿Ustedes como tal, como grupo, cómo trabajan en sus comunidades? Nosotros lo hacemos con una red, un grupo de personas, de mujeres, donde nos ayudan a OFIN, la oficina de las mujeres de parte de la municipalidad de Alajuela, entonces hacemos proyectos para que las mujeres los realicen y poderlos ponernos a trabajar en sí. Entonces ese es el trabajo de nosotros, igual luchamos, ¿verdad?, para que todas las mujeres hagamos cambios y veamos la vida diferente desde otra perspectiva, donde tenemos derechos a ser respetadas y lo más importante de todo esto es el trabajo que hacemos para erradicar la vida. ¿Cómo han visto ustedes los temas que se han estado tratando desde el día de ayer, por ejemplo? Son muy importantes, muy extensos, muy ricos en explotar, son temas del día a día, donde hay que hacerle muchas reformas, pero igual hacer también cumplirlos. Son como leyes, estamos haciendo proyectos para que nos aprueben las leyes y también buscar ayuda de todas las instituciones para que esto se lleve a cabo y no solo se quede en un papel, sino que se cumpla. También consideramos de suma importancia, por arte desde los niños, desde el sistema de educación nacional, digamos, visibilizar esto de la violencia contra las mujeres y empezar a erradicar un poco lo que es el patriarcado. No queremos un patriarcado, queremos la equidad de género, la participación de las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisiones, pero participaciones igualitarias, ¿verdad? Tenemos un déficit hoy en día en la asamblea legislativa, ¿verdad?, con la representación de las mujeres, pero yo pienso que no son cosas como para echarnos atrás, sino que tenemos que seguir trabajando en eso. Como le digo, parte de esta alianza va a tener que ser muy fuerte con el Ministerio de Educación para poder realmente empezar a hacer cambios reales. ¿Cómo han visto ustedes el asunto, por ejemplo, del trabajo? Hemos tenido muchos problemas a nivel nacional, bueno, desde hace varios años atrás, sobre la mujer adulta ya, de los mayores de 40 años, que no encuentra trabajo, por lo menos aquí en la receta central. ¿Cómo lo han visto ustedes en la zona de la que ustedes viven? Bueno, casualmente, bueno, yo pertenezco también a la red de auditoría social de UNAMO, entonces venimos trabajando en eso y sí, hay una deuda de las instituciones del Estado y de la empresa privada, digamos, porque no es precisamente la mujer mayor de 40 años quien puede acceder a veces, bueno, casi en un espacio de empleo, ¿verdad? Pero sí hay algunos compromisos y se ha hecho también esta auditoría social a las instituciones, tanto al INA, al INAMO, al IMAS, porque también hay una ley, digamos, de las 70, 67, 69, que es para sacar a estas mujeres de extrema pobreza. No ha habido una alianza en las mismas instituciones entrelazadas para realmente haber ejecutado esa ley y muchas de estas mujeres son estas, esta población de 40 años y más, ¿verdad? Entonces, sí hay una deuda y hay que continuar, porque es un proceso, ¿verdad?, para hacer estos cambios que realmente sean efectivos. ¿El INAMO quiere también formar algunas casas donde permanezcan las víctimas de violencia que están en riesgo? Sí, sí hay esa propuesta y yo pienso que es básico porque hay muchas mujeres que viven la violencia y que están realmente en la calle. Están en la calle porque no hay, el patrimonio familiar se pierde, porque hay un montón de condiciones que las limitan y entonces es muy lamentable eso. ¿Qué proceso ha vivido, por ejemplo, la compañera en su vida, digamos, comunal, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son los vacíos que ha encontrado? Pues hay mucha falta de información donde nosotros las mujeres desconocemos nuestros derechos, donde desconocemos qué entidades nos pueden ayudar. También donde nos hace falta mucho el empoderamiento, donde también hay demasiada falta de la autoestima. Entonces, pienso yo que por ahí deberíamos de trabajar todo eso para poder defendernos y saber lo que tenemos derecho y lo que podemos hacer y quiénes nos pueden ayudar. ¿Qué les dejo a ustedes ahora, en la mañana que habló el presidente electo, don Guillermo Solís, con respecto a todas estas, sobre todo, abrir el espectro, ¿verdad?, de visión y enfocarse un poco más ya, no solamente, como dijo la compañera, en el papel, dejar todo, que todo está escrito ya y que ahora hay que seguir adelante, ¿qué fue el sentimiento que les provocó? En lo personal a mí me llamó mucho la atención el hecho de que él enfatizara en violencia de acoso sexual, donde él se comprometió a que él personalmente se iba a encargar de erradicar eso, tanto el acoso de mujeres a hombres como viceversa, hombres a mujeres. Igual, pues esperamos que en verdad se cumplan y eso es un acoso que estamos nosotros hoy haciendo aquí. Aparte de venir y informar y dar opiniones, el trabajo de nosotros hoy es ayudarnos en esta red de mujeres para que la ley no solo quede en el papel, sino que se cumpla. Buscar medidas para nosotros presionar a que se nos cumpla y se nos trate y si se nos aprueba, que se cumpla, no solo que quede ahí guardada ni traspapelada ni nada de eso. O sea, la lucha empieza aquí, pero va a terminar siempre el día a día, todos los días. Eso es lo que esperamos. De mi parte sí, me llena de ilusión las palabras que él dice en que vamos a hacer una colectividad, que tanto el gobierno como los representantes de las comunidades, como las partes que viven los problemas, vamos a trabajar juntos y que esto es un proceso, me parece muy nuevo porque no es lo normal en los gobiernos, ¿verdad? Y entonces sí me llena de ilusión que sea la voz del pueblo y quien le aprieta el zapato que realmente pueda aportar y trabajar colectivo para mejorar, ¿verdad? Sabemos que no es fácil la tarea que viene, el país está con demasiados problemas, ¿verdad? Pero que sí, como mujeres y como la parte representante de muchas de las comunidades, tenemos que aportar y dar tanto también como las posibles soluciones, ¿verdad? El señor presidente Néctodo indicó que las personas que están en las comunidades deberían de estar un poco más cerca de la nueva ministra, ¿verdad? Que está bien comprometida con el aspecto de género. Sí, claro, y hay territorios o terrenos mucho más difíciles de acceder. Ahora vemos también que desde las comunidades indígenas hay un gran déficit, digamos, y hay una gran deuda desde las mismas instituciones porque no se ha podido todavía hacer muchos de los cambios necesarios, digamos, y son muchas de las comunidades que sufren hoy día más violencia, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo se llega a ese territorio realmente aterrizado, digamos, y con acciones muy claras y muy concretas para poder hacer esos cambios. Bueno, en las mesas que ustedes han estado trabajando, ¿qué otras compañeras han encontrado? Digamos, se llamó, por ejemplo, a las mujeres indígenas, a las mujeres con discapacidades, ¿tuvieron en sus meses compañeras? Hay una participación muy amplia, sí. El trabajo que se hizo previo a este encuentro ha sido muy grande. Son 19 encuentros que se hicieron a nivel de las regiones y por sectores. Hay participación de las comunidades indígenas, de las ocho etnias nacionales. Hay participación de las discapacitadas, mujeres muy valiosas, y que han hecho aportes, sí, como el desliz de transversalizar en todos los temas lo que es el acceso de las personas con discapacidad a todas estas leyes y reglamentaciones. También nos acompañan mujeres transexuales, nos acompañan lesbianas. Entonces, generalmente, ¿qué punto es mujeres? No importa tu género, ni tu preferencia sexual, sino lo importante es que somos mujeres y desde ahí partimos, viéndonos todas en un conjunto, pues igual, teniendo sororidad y hermandad entre nosotras y sensibilizándonos. También la comunidad de afrodescendientes está presente y muy activa, compañeras. ¿Qué propuestas han tenido ellas, por ejemplo, que ustedes han escuchado en los meses? Bueno, ha sido muy colectivo el trabajo, y sí, los aportes de todas los hemos ido guardando y haciendo un colectivo. Yo sé que no es fácil ahora el trabajo que queda, porque es reunir todas estas propuestas y empezar a priorizarlas. Hay temas básicos, como le decía, y este de transversales, digamos, que abarcan, no importa si la comunidad o la etnia, pero sí sabemos que lo más básico es si hay que hacer algunas diferencias. Las comunidades indígenas tienen sus propias leyes, entonces es un poco más difícil entrar ahí, pero sí son cosas que vamos a hacer y que las vamos a hacer en conjunto. Sí, yo entiendo que las comunidades indígenas se sienten un poco agredidas, ¿verdad?, también al entrar, digamos, el hombre blanco, como lo llaman ellos, a imponer o a dar sus legislaciones. Sí, exactamente. Ellos tienen su propia reglamentación y su forma, estructura también política, entonces no es fácil. Parte de los errores que se ha cometido antes es eso, que se ha tratado como a veces de imponerle las cosas y no que salga desde ellos mismos. Entonces, yo pienso que es un trabajo que no es fácil, como le digo, pero que sí se va a poder hacer y que hay una gran apertura por parte de las mujeres que han estado participando en que ellas ven que sí, que hay que hacer cambios y que van a apoyar en esos cambios. Entonces, inclusive, las mujeres han aportado información sobre la pertenencia a la tierra, me imagino. Sí, 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 porque, bueno, es algo de lo que se ha fallado mucho, porque el patrimonio familiar es parte de esta violencia, ¿verdad?, que se ha dado, entonces hay cosas muy claras que hay que hacer respecto a este tema. ¿Qué aportes han tenido, por ejemplo, las compañeras con discapacidad? Ahora, en el transcurso de la mañana estuve viendo algunas compañeras que andan con su perro, la zarillo, la zarillo. ¿Qué aportes han tenido ellas? Porque, digamos que podemos ver con discapacidad las personas que andan en silla de ruedas, etc., que uno piensa que es como que tienen todo el panorama porque pueden ver todo lo que sucede en el torno. Pero, ¿cómo se sienten estas mujeres, ustedes que han visto ellas? Bueno, parte de los reclamos más que ellas hacen es, por ejemplo, con el sistema de salud, con la caja de costarricentes de seguro social, digamos que no hay aparatos adecuados, digamos para muchos de los exámenes que ellas necesitan, un ejemplo son los mamógrafos y así, otros cuantos, ¿verdad?, la misma sensibilización del personal, entonces es parte también de lo que hay que cambiar y fortalecer, porque sí, también hay una denuncia muy grande de que cuando se llega para una denuncia en una alcaldía, en una fiscalía, no hay quien traduzca, no hay quien sepa lo del ESCO, no hay sistema braille para entregar informes, y todo esto es gravísimo, ¿verdad?, porque es una forma de violencia que se está dando contra ellas, pero están bien empoderadas en este tema y créanme que sí están haciendo la diferencia en esto. ¿Usted tenía un aporte? El aporte es importante de estas compañeras porque ellas están bien accesibles en todo sentido, que se les tome en cuenta y aparte de eso pues que todo se adapte a que ellas puedan acceder y desarrollarlo, y mirad que es increíble el gran aporte que ellos te dan y cómo vos, desde tu punto de vista, que sos vidente, cómo aprendes, se haré rico saber y escucharlas, cómo ellas defienden su espacio, y lo hacen con toda la educación del mundo sin imponerse, y es importante tomar en cuenta esto y que también se les abra la oportunidad a ellas y de verdad uno conocer un poco de este mundo que ellas vivan. Es un mundo diferente. Es un mundo diferente donde igual nos llama mucho la atención que es, o sea, tenemos por ahí, como comentaba la compañera, que son como 300, ¿verdad?, 300 mil no videntes que hay en el país y con discapacidad, con tipo de discapacidad diferente, y aquí nosotros pues tenemos compañeras pero no tal vez tantas, no tal vez tantas como debería, ¿verdad?, como debería de. Pero sin embargo las que hay defienden, ¿verdad?, muy bien el punto de vista, y pues nosotros igual le apoyamos en todo, entonces en todo lo que hoy se está firmando y estamos procesando, están totalmente inmersas. Inmersas, sí, las personas discapacitadas en todo sentido, ahí están siendo necesarias. Bueno, lo principal de las mujeres, por ejemplo, una cualidad es que nosotras nos ponemos siempre por nuestra sensibilidad, ¿verdad?, nos ponemos siempre en los zapatos de los demás y a veces no vemos ni siquiera nuestros propios problemas. ¿Se han sentido ustedes en los zapatos de las personas? Sí, sí, claro que sí. Sí, les hemos estado apoyando, compartiendo, trasladando, ayudarse a trasladar. Hemos estado muy movilizadas de primer nivel al segundo nivel y, no sé, hasta para ir al baño en algunos momentos, para recoger los refrigerios o así, hemos estado apoyando. ¿Ellas qué eres además de que estamos? Pues que se sienten a gusto, de verdad que se les ha tratado con mucho respeto, igual se les ha tratado también que a veces nos vemos igual, nos vemos igual, somos exactamente iguales con ellas. Y a ellas les ha gustado mucho el apoyo que ha tenido en nuestra parte y que en todo momento nosotros apoyamos, cuando ellas dan un aporte sobre los discapacitados, nosotros ahí no lo pensamos dos veces para pelear, si está bien, el discapacitado ahí va, nunca. Además, no le cuestionamos, no le cuestionamos porque de verdad que es importante y sí, claro, que sentimos empatía con ellas. También las personas afro-caribeñas que vinieron, por ejemplo, aquí mismo en la meseta central de Limón, ¿cuán vencidas son algunas de sus conformidades? Bueno, en la mesa puramente que hemos estado trabajando no hemos tenido de representante de nuestras compañeras, pero sí, bueno, algunas de las problemáticas, bueno, más son generales de la región, de la región atlántica, sí hay problemas con el sistema de salud, igual, problemas de acceso a mucha información o el trato de los funcionarios, como es una queja, yo creo que es muy general y parte, o sea, no los buscamos, sino que ya no han vivido el proceso, ¿verdad? Entonces es parte de la deuda, digamos, de que sean los funcionarios públicos con una capacitación adecuada para poder adquirir a la información quienes la necesitan, ¿verdad? O quienes la solicitan y es parte de lo que hay que ir mejorando. ¿Usted cree realmente que se va a ver alguna luz en estos cuatro años, por ejemplo, que va a estar la nueva ministra del nuevo gobierno trabajando? Sí, los inicios no son fáciles, ¿verdad? Pero yo pienso que ya también ha habido un proceso de los últimos, por lo menos este último gobierno se ha enfatizado más en lo que es la formación y capacitación en mujeres líderes en las diferentes regiones, entonces ya hay equipos de diferentes representantes en todas las regiones que han diseñado capacitación y que ya están preparadas para asumir y dar pequeños talleres en las comunidades divulgando un poco lo de la ley, porque parte de esta ha sido la ignorancia, ¿verdad? El ignorar las leyes y entonces la gente no accede a lo que tiene derecho. Y entonces es parte, yo pienso ya, o sea, no es fácil, pero sí hay un equipo de trabajo desde las mismas instituciones como desde el sector social, digamos, popular, que están capacitados y que podríamos empezar a trabajar. ¿Ustedes piensan que el INAMU, bueno, desde sus inicios estuvo muy invisibilizado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que en los últimos años se ha dado la tarea de buscar acercarse más a las mujeres y enseñarles todos estos convenios que existen a favor de las mujeres, de las mujeres? Sí, claro. El INAMU ha tenido un aumento muy grande, donde ahora se ve como, desde el momento en que pasó a ser un instituto, pienso yo que se explotó más, se dio a conocer, ha trabajado mucho en el tema mujeres, igual como todo, ¿verdad? Ha trabajado mucho, pero igual falta mucho. Igual la experiencia de nosotros es seguir ahí, pero por lo menos sabemos que estamos en un instituto donde podemos llegar a pedir ayuda y donde nos lo van a prestar la ayuda, igual nos capacitan en todo. Las capacitaciones para saber sobre derechos, sobre qué es violencia. Generalmente conocemos solo lo que es violencia familiar y violencia sexual, pero hay muchos diferentes tipos de violencia que van a llegar a la mano. Entonces, estos encuentros donde uno sensibiliza con las demás, donde se da cuenta de la problemática del país, porque venimos representantes de todas las provincias y venimos acá y nos damos cuenta de muchas cosas que necesitan los demás y que tal vez uno cuenta con eso, pero hay muchos lados donde no están. Entonces es un trabajo conjunto donde la verdad que INAMU ha aportado mucho, nos ayuda mucho, nos capacita. Es como una puerta. Gracias. Gracias.